Roca, que es el Museo de Arte de Querétaro, y además estamos con una personalidad muy especial, mi querida Giselle, saludando por supuesto al director de este recinto. Mi querido Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte, y además que nos permitas estar aquí el día de hoy. Encantado de la vida, bienvenidos como siempre, muchas gracias. Oye, sin duda alguna, toda una vida que ha pasado, mi querido Antonio, durante mi vida en el arte, sacábamos parte de tu biografía y aparte el poder apoyar a artistas emergentes. Yo creo que eso es algo clave dentro de este medio, dentro del arte, para poder seguirnos desarrollando. Es correcto, sí, gran parte de mi carrera definitivamente ha apoyado a los artistas emergentes, ya que ellos son los que tienen el talento y es a los que hay que darles foro, es a los que hay que, es la siguiente generación de artistas del país, así que con ellos es con quienes hay que trabajar también muy acerca. Antonio Arelle, déjame decirte que además en esta ocasión, esta muestra que estamos atestiguando, me parece que es padrísima por dos características. Primero, porque es una muestra colectiva, un grupo de mujeres que nos presenta su visión del arte abstracto, pero además en un marco como este es francamente sensacional. Absolutamente, sí, mira, en vísperas del 8M del Día Internacional de la Mujer, armamos esta exposición con 24 artistas, mujeres ya muy reconocidas dentro del ámbito artístico de la Ciudad de México, San Miguel Allende y Querétaro. Entonces tenemos esta sinergia de arte para que vengan a disfrutar aquí al museo a estos espectaculares artistas que de veras son muy buenas. Oye, y además también platicábamos un poquito antes de entrar al aire acerca del proceso, de cómo es ir atrayendo a las mujeres, tú llegas con bocas, ellas te lanzan su proyecto. ¿Cómo fue un poco el proceso, mi querido Antonio? Claro que sí, con todo gusto. Mira, primero es idear la línea expositiva. Vamos a ver qué vamos a hacer, sobre qué temas y basándonos en eso, hacer una selección de las artistas que vamos a invitar al museo. Nos van a mirar en sus portafolios, más de esas artistas, seleccionamos a 24 y con eso hicimos todo el proceso. Y aquí están presentes 17 de las 24 artistas, o sea que tenemos una muy buena audiencia esta noche y todas ellas son una gran calidad de arte, la verdad, todas ellas son grandes artistas. Entonces, el proceso no es tan largo, estas exposiciones se gestionan dos, tres meses, pero siempre respetando la vocación del museo y respetando precisamente que siempre haya buen arte aquí en el museo. Esta muestra que se presenta el día de hoy, ¿continuará en estas instalaciones hasta qué día, Antonio? Hasta el 28 de abril. Aquí estamos en el Museo de Arte de Querétaro, en Allende 14, en el centro. Pero abrimos de martes a domingos, solo los lunes está cerrado, de martes a domingos de 6 a 10, digo, de 10 a 6 de la tarde, por aquí los esperamos para que no nos fallen y vengan a ver la obra. Para que no le batallen, ya saben que es a un ladito del SAT, a un lado del templo, obviamente, de San Agustín. No tiene, pierde este recinto tan hermoso que ustedes tienen que conocer. Si no lo han conocido, se lo están perdiendo, pero además con un pretexto sensacional, que es esta muestra colectiva, abstracto, visiones de 24 mujeres que están francamente sensacional. Oye, y además, Antonio, también al comentarle a toda la gente que es una exposición con entrada libre. Así es, el museo desde hace muchos años y seguimos todavía, es gratuito, para que puedan venir el día que quieran, no hay ningún cargo, y pueden venir a disfrutar de todas las exposiciones. Ahorita tenemos cinco exposiciones vigentes, así que cualquiera de ellas vale la pena para que vengan a ver. De verdad, vengan y conozcan el trabajo de estas mujeres, pero también esta exposición con textiles virreinales, que está sensacional. Es una muestra, obviamente, de creadores, justamente, de, pues, una sensibilidad excepcional. Y creo que, vuelvo a decirlo, el marco de este museo es increíble para poder ver estas obras de arte de origen virreinal. Antonio, ya no te vamos a entretener, porque sé que en calidad de anfitrión ya te están esperando, desde que está a punto de empezar el evento, qué gustazo que nos hayas permitido estar aquí el día de hoy. Al contrario, gracias a ustedes, y esta es su casa, por aquí los vemos siempre. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, gracias a ti, te tengamos la oportunidad. Antonio Arella, quien es el director del Museo de Arte de Querétaro, de verdad, disfruten de un espectáculo como este ya, un espectáculo a los sentidos, simplemente a la vista, y evidentemente poder apreciar estas creaciones artísticas sensacionales. Volvemos con más de la música de Top Music 91.7. Ya volvemos al Control Remoto de Top Music 91.7. Lo mejor.